En una era donde la inmediatez supera la profundidad, hay que encontrar el equilibrio en la información. Enfocarse en lo relevante. Escuchar, cuestionar, analizar diferentes puntos de vista. Y poner todos los temas sobre la mesa. Escúchenos en Mesa Blu, lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Blu Radio, la nueva alternativa. ¡Gracias!